Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan y que siempre están con el apoyo a nuestro canal Paddy TV. Vamos a dar introducción de un nuevo contenido que vamos a estar haciendo casi diaria, casi diaria. Sí, señores, llamado el Paddy Podcast Deportivo Solo Audio. Así que, ¿de qué trata eso, Paddy? Es sencillo, es un podcast solamente de audio sobre el ámbito deportivo general, tanto nacional e internacional. Ahí vamos a hacer análisis de lo que vaya sucediendo en el deporte. Lógicamente de las disciplinas que dominamos y que ustedes están acostumbrados a vernos debatir o dar informaciones o simplemente entrevistas. Pero, aquí la idea, el contenido, son los análisis que le vamos a estar transmitiendo a ustedes. Así que espero que lo disfruten mucho. Si tienen algún tema que quieren que tratemos, solamente se comunican con nosotros. Y así le damos más contenido al Paddy TV. Gracias a todos por el apoyo. Este contenido solamente será por el canal de YouTube del Paddy TV. Así que ya saben, nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.